Hola compañeros, bienvenidos a Jey, soy Frank y soy Frank. Estamos hoy con un nuevo vídeo de Sonos de Forest en el cual vengo a explicaros cómo conseguir muy rápidamente la linterna. Esto es un objeto que posiblemente ya muchos vosotros lo habréis conseguido sin querer, lo más probable, pero bueno, porque no es nada complicado. Ya os explicaré cómo y lo tendréis perfectamente. Bien, como siempre, sabemos de nuestro punto de origen, ya como he montado esto, lo que me indiqué con más detalle en el primer vídeo de aquí, aquí hicimos, porque son bien numeradas, porque va con un cierto orden y creerme, es mejor que siga este orden para conseguir todos los objetos, porque va a ser más fácil, ya que muchos de los que necesitaremos a futuro en siguientes guías van con ellos. Bueno, no me enrollo mucho más. La linterna, chicos, muy muy sencillo, muy fácil de seguir. Les salimos desde el punto de siempre, desde aquí, y lo que tenemos que hacer es, si miramos lo que es la PDA, el mapa que tenemos, tenemos que ir justo a donde estoy mirando ahora mismo la PDA, o sea, hacia arriba, hacia lo que está en la aclamación violeta. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar el cuerpo de uno de nuestros compañeros que vinieron, bueno, vimos en la intro, en el otro helicóptero. Así que, bueno, vamos a poner rumbo. Como veis, simplemente es eso. Cogemos desde aquí, simplemente seguimos un poco el caminito y llegaríamos. Pasaríamos por la zona donde conseguimos la hecha moderna y tenemos que ir un poquito más arriba, un pequeño rodeo que tenemos que hacer. Simplemente seguid el camino que está marcado y lo haré sin muchos problemas. Así que, nada, vamos a seguir el camino y os veo arriba de la montaña. Vale, compi, ya hemos llegado arriba de la montaña en todo, aparte que tenemos el sensor de audio que estaba explicando de ello. Lo que tenemos que hacer es venir hasta aquí, como veis, hay una cuerda, la golpeamos, se forzará la cuerda y veréis que cae el cadáver que estaba aguantado de esta. Simplemente, vamos por aquí ahora. Aparte tienes un poco las piernas, pero no pasa nada, mirad la vida. Veis, si caes justo ahí, no perderéis vida ninguna. Vamos hasta donde está el cadáver. Muy, muy rápido, como digo, chicos. Y aquí básicamente tenemos el tema de la PDA de GPS, esto, y por aquí debería estar la linterna. No sé si está ocultándola o algo. Ahora, mira, ahí está, ¿vale? Ahora se salió. Bueno, esta es la linterna, chicos. Aquí está. Como digo, una vez que caiga el cadáver, la linterna cae justo al lado, así que no se os pase, ¿vale? Simplemente pillarla ahí. A mí anteriormente, cuando estaba grabando la primera toma de este vídeo, se me bugueó y no salió. Va a ser, porque creo que cayó debajo de tierra o algo, o algo más similar. Pero bueno, ahí la tenemos, chicos. Y ahora sí, tenemos nuestra famosa linterna que nos va a venir de rechupete para el siguiente vídeo. Que va a ser básicamente, vamos a ir por el equipo de buceo. Lo dejo ahí como premisa. Así que, compi, poco más. Espero que este vídeo sea muy de utilidad. Como es un vídeo cortito, como todos los anteriores, porque aquí vamos un poquito más a tiro hecho. Ya que no tenemos que irnos muy, muy rápido. Simplemente una recomendación para el siguiente vídeo, ir preparando los explosivos, tener la parte de granadas a mano, buscarlas. También tener la parte de la munición a mano preparada, también. Y también costumplotos, si podéis también tenerlos preparados. Guay. Si preguntáis parte de la tela, podéis conseguir los arcamentos caníbales y demás. Así que, compi, sin más. Eso. Prepararse con los explosivos y demás. Prepararse también la madura de hueso. Y estar preparados, porque en el próximo vídeo tenemos que entrar en una de las primeras cuevas y va a ser bastante intenso. Lo comento ahí, lo comentaré también en el próximo igualmente. Compis, poco más. Un saludo, un abrazo. Espero que disfrutéis de este vídeo. Que os sea de utilidad. Y cuando os perdáis en el próximo. Un saludo. Y chao, chao. Nos vemos. Un saludo. Chau. ¡Gracias!